Hola, bendiciones. Bienvenido a mi canal de YouTube, Fe Familia en Real Estate. Yo estoy acompañada de María Esperanza, mi otra hermana. Le vamos a contar cómo nos infectamos el COVID y nuestra estadía en la cuarentena. Permiso. Yo vine a Miami a pasar unos días en familia y me pegaron el COVID. Y salió coronada. María Esperanza, que es mi concuñada, vino con mi cuñado, con mi sobrinito, Michael, la vi Micaela, de 5 y de 4 años. Vinieron a nuestra casa a visitarnos porque vinieron por temas médicos, simplemente para estar seguros de algo y todo salió bien, gracias a Dios. Pero, tarán, ha sido esto. John, amaneció un día que estoy y me siento con frío, con escalofrío, le tomo una temperatura y yo, bueno, me dice, no, 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 yo estoy bien, eso es que yo hice ejercicio. Y cuando yo hago ejercicio, me debilito. Desde que John le dijo eso, inmediatamente, ella mandó a John a que se entrancara en la habitación, no podía salir, prohibido. Lo trancamos en la habitación principal, comenzamos el tratamiento, yo sin saber, le dije, al otro día, que era miércoles, vamos a hacerte la prueba. Fuimos a Miami Beach, donde hacen la prueba, fuimos hasta allá porque era la más rápida que había. Y al otro día, yo salió positiva y yo salí negativa. John siguió aislado, le dimos acetromicina, que es un antibiótico, ivermectina, vitamina C. El doctor también nos recomendó que inhalara pulmicor con el nebulizador, que también tenía todo en la casa listo. Él no estaba tosiendo, él no tenía ningún tipo de sufocamiento, pero lo hicimos como un método preventivo. Eso nos ayudó muchísimo. ¿Qué pasa? Dos días después, yo no sentía ningún síntoma, pero fuimos todos a hacernos la prueba. Eso fue todo un episodio. Cuando sale la prueba, al otro día, todo es negativo, menos la doña aquí. Cuando yo veo, yo estaba en la habitación. Ah, no, pero espérate, esa noche tú dices, yo voy a poner mascarilla. Ah, sí. María se puso mascarilla, pero miren el error que yo cometí, y es lo que quiero también que ustedes tomen en cuenta. John salió positivo, como yo salí negativa, yo dije, yo estoy bien, no me puse mascarilla en la casa. Error número uno, porque en ese día yo contaminé a los demás, y les vamos a contar cómo pasó. Exacto. Sigue. Cuando esta muchachita viene y está con el celular, si todo está negativo, yo estoy positiva, yo abrí los ojos como dos pesetas, porque yo hasta estaba durmiéndote con mascarilla, porque yo decía, bueno, si ella está positiva, yo tengo que estar positiva obligada, porque yo y ella estábamos todo el tiempo inseparable, y yo no quiero contagiar a mi hija. Gracias a Dios que ese día, esa noche, esperando resultados, yo dormí atravesada en el pie, en los pies de los niños, con una mascarilla puesta, y automáticamente John estaba positivo, abrimos toda la ventana de la casa y apagamos el aire. Exacto. Esa es una recomendación también que le hacemos a todas las personas. Bueno, lo que tienen aire central. Claro, como aquí hay aire central, lo hicimos. Entonces, venimos, gracias a Dios, que estábamos en nuestra casa nueva, que nos mudamos, y nuestra casa que pusimos en venta, la tenemos ya vendida, pero la entregamos en enero. Gracias a Dios que todavía habían algunos muebles en la casa, y John y yo pudimos venir a donde estamos ahora, ¿verdad? Y vinimos a nuestro hotel, como dije yo, al hotel del COVID. Eso fue el sábado. El domingo, me llama la nana, tengo dolor de cabeza, no aguanto, y yo, bueno, sal por el garaje, ponte tu macarilla. María, eso es COVID. Eso se contagia sumamente fácil. Demasiado, demasiado fácil. La gente, mucha gente lo está tomando a la ligera, y no, eso se contagia. Es algo serio. Es algo serio. Entonces, bueno, le dije, Eliani, sal, me llama Michael, como en la habitación de abajo, está un poco separada de la casa. Le dije, sal, no toques nada, no entres a la cocina, sal por el garaje, traes ropa. Le dije, yo la preparé. Eso es COVID. No hay, tenía dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Y María, dije, ¿qué? Si está positiva, si está negativa. Yo, no, es que eso es COVID, olvídate. No vamos a la casa, arranque, vamos. Lo grande es que tú sabes que una gente está con COVID. No quiero acercarte. Eso, yo, yo, Eliani, espérate, ten. Te tiré esto, porque es que tú no quieres. Tú, tú, o sea, de verdad, que es una sensación súper fea, pero no, lamentablemente. Tú no quieres contagiar. No quieres contagiar. Y eso es normal. Entonces, recoge a Eliani, me la llevo otra vez al Tropical Park, donde hacemos los exámenes, que es por el carro, es un drive-thru, no hay que desmontarse, y se hace el swap de la boca. Y, bueno, lo hicimos. Yo comencé a tratarla ese mismo día. Ella vino a la casa. Como no estábamos 100% seguras de que ella tuviera el COVID, ella se sentó en la parte detrás de mi carro, con los vidrios abiertos, yo con doble mascarilla. Ella también, tomando en cuenta un protocolo, por si no era eso. Porque el día anterior, ella había desinfectado la casa entera, y todo el mundo, no, eso es porque ella desinfectó y lo químico. Y yo, señora, eso no es químico, pero no importa. La llevamos. Al otro día, efectivamente, positiva. ¿Qué hicimos? Ella estaba en un cuarto aquí aislada, le di el tratamiento como si tuviese, y también eso ayudó a que ella no se pusiera nada grave ni nada peor. Luego... Ese mismo día en la noche. Ese mismo en la noche. Esta que está aquí, comenzó a sentirse un poco... Escaló fríos, tenía mucho frío, me sentía caliente. Algo tan extraño, porque yo me sentía muy caliente, como si tuviera fiebre, y sí tenía fiebre, pero me ponía en el termómetro y no salía la fiebre. Era una fiebre como interna. Porque era una fiebre como interna. Yo temblada, era de verdad horrible. Me dolían los ojos, me sentía agotada. Entonces, nada, al otro día, fueron a hacerme la prueba y efectivamente... Hice el mismo protocolo. Le dije, sal de la casa, imagínense este escenario. Michael, mi cuñado, la esposa de María y Franza, con los cuatro niños en la casa, solo. Me llevo a María, le digo, María, saca tu ropa. Y María, pero si yo estoy negativa. Y yo, móntate en el carro, atrás, ponte tu macarilla, ponte todo, y la llevamos a la prueba. Y llegó al hotel del COVID, como digo yo. Hola, y aquí comenzó nuestra historia en nuestra cuarentena. Nos tocó. Muy bien acompañada. Con la que todavía no tiene el diagnóstico oficial. Yo tengo la esperanza de salir negativa. ¿Y está al lado mío? Pero entonces, estoy al lado de ella. Pero lo grande es que de todo lo que tiene el coronavirus aquí, yo soy la que más síntomas tiene. Ustedes me ven muy bien. Estamos bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero soy la que más síntomas le ha dado. Pero hasta en esto tenemos gozo. El gozo de Señor es nuestra fortaleza. Amén. Simplemente lo tomamos en paz. Porque descansamos plenamente en el Señor desde el día número uno. Así es. Eso lo podemos testificar y cómo dice todo. Entonces, bueno, María llegó a la casa. Llegué a la casa. Al otro. Ay, señores, en esa agonía. Que cuando María, María tiene todavía la esperanza. Claro. Yo soy María Esperanza. Y si yo estoy negativa. Yo soy una mujer de fe. Yo también. Muy positiva. ¿Por qué tengo que estar negativa? Yo estaba negativa. Yo estaba positivísima. Pero no importa. Mi fe me ayudó a mantenerme activa. Luego después, a mí me dio mucho sufocamiento. Tuve que irme a hacer una placa. Gracias a Dios todo estaba bien. Pero me duró varios días. Llevé. Me nebulizaba dos veces al día. La doctora aquí, gracias. La doctora aquí. Yo hice de verdad. Me llevé al pie de la letra de los doctores. Gracias al doctor Yunen. A José Yunen que nos. Y al doctor también Cabral. Que nos ayudaron. A doctor Romero de aquí. Que realmente estuvieron con nosotros en contacto todo el tiempo. Nosotros no fuimos realmente a ningún lugar a tratarnos aquí. Porque teníamos todos los medicamentos. Gracias a Dios. Y fue llevarlo al pie de la letra. Yo le obligaba a ella. A tomarse muchas cosas. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que yo le doy gracias a Dios. En cierto sentido. A mí me dio también. Yo perdí el olfato y el gusto. Y llegó un momento que yo no. Todo lo que yo me bebía no lo sentía. Pero cuando ya comencé de nuevo con el saborcito. Eso sabe. Y sintió el sabor de lo que yo le daba. Me quería casi ahorcar. Pero de verdad que Dios es bueno. Esto no es un relajo. Esto realmente es algo muy serio. El COVID da muy duro, señores. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Seguir cuidándose porque aunque nos haya dado y estemos aún en el proceso, no quiere decir que no nos pueda dar de nuevo. Simplemente los anticuerpos se quedan en nosotros por un tiempo. Tres meses, cuatro meses. Eso no sabe con exactitud cuánto tiempo dura. Y por eso tenemos que seguir cuidándonos. El martes nos llama Michael y me dice, Jonathan se quejó de dolor de cabeza, dolor de estómago. Yo dije, bueno, el dolor de cabeza me lo encuentro raro. Le hicimos la prueba y salió positivo. Y de verdad, imagínense nosotros las dos. Aquí está John, la nana, María y yo con los niños. Y en todo esto, Michael tuvo que irse a hacer la prueba en uno de esos días. Los niños solos. Nosotros tuvimos que ir desde el patio, desde el patio a supervisar que ellos estuvieran bien. Y le pedimos una pizza. Ustedes tienen que ver, van a ver ahora cómo ellos estaban en ese momento. Valentina la puso con un afro que no le entraba ni un peine porque su tío no podía hacer una colita. Porque imagínense, al fin, no sabía. Entonces, por FaceTime, yo llamaba a Valentina por la tableta. Y ve, Valentina, sal de ahí, baja. Valentina, ve a limpiar mi cara y la que fue al baño. Ay, Dios mío, Señor Jesús. María, di qué es mi cara. Es una aventura. Esto fue fuerte, de verdad. Sacamos a Jonathan. Le trajimos para acá. Estaba Valentina llorando que quería venir. O sea, de verdad, fue algo difícil. El día que yo me fui, era como que andábamos despidiendo y que no me podía acercar. Yo estaba realmente añugada, como digo yo. Bueno. Yo casi estaba llorando. Y mi hijo, cuando yo estaba todavía en la casa, yo estaba trancada, súper aislada. Él tocó la puerta de la habitación y yo le dije, Michael Lavi, no puedes entrar porque puede ser que tengas COVID. Y el loco por entrar, lo que hizo fue que me dejó en la puerta. O sea, me dijo, mami, te dejé algo en la puerta y lo que me dejó fue una flor con una cartica y un dibujito. Y él estaba, o sea, eso le dolió muchísimo, o sea, muy triste. Pero él quiso agradarme y, déjame saber, estoy contigo, mami. Ay, sí, bueno, todas las madres nos entienden. Entonces, aquí en la casa, Jonathan, como si nada, un día fiebre, señores, miren la importancia. Los niños son asintomáticos, realmente. Un día fiebre, le pasa como nada. Él vino para acá a jugar, a hacer de todo y no presentó ningún otro síntoma, gracias a Dios. Todos los días, dos veces al día, le daba medicamentos a ellos, a mí también, obviamente, pero yo aquí todavía seguimos en el régimen de vitaminas. Gracias a Dios que desde que empezó la cuarentena, yo, personalmente, y mis hijos, empezamos a beber mucha vitamina C, vitamina D, para estar nuestro sistema inmunológico muy fuerte. Y eso nos ayudó a que todo fuera así. Yo prácticamente no sentí nada, o sea, yo no tuve casi un día fiebre, simplemente. Un poco de congestión, es algo como raro, porque es como una congestión sin tú tener como realmente secreción en la nariz, simplemente era como una sinusitis. Y era como una pequeña congestión. Igual yo me nebulicé desde el primer día, y eso hizo que no me trancara, que no me sofocara como María Esperanza. María y yo, o sea, le llevamos allá, duró casi cuatro horas, señores, para que le hicieran un rayo X del tórax, o sea, del pecho. De verdad que en nuestro país, en la República Dominicana, tenemos que admitir que son mucho más agresivos con el COVID al tratarlo, que aquí, aquí te mandan a tu casa, ¿y qué te dijeron? Que nada más bebiera a ti, y que no la nebulizara. Y yo dije, no, no, tú se vas a nebulizar. Yo estaba muy sofocada. Porque ella estaba muy sofocada. Así que nos seguimos llevando del doctor de Santo Domingo, que gracias a todo eso, pudimos seguir, primero, a Dios. Dios, porque el único que se lleva toda la gloria, toda la honra, es nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que ustedes saben también es que Valentina fue operada del corazón recientemente, y a la que no podía dar el COVID era Valentina, definitivamente no. Ella iba a estar bien, pero gracias al Señor que él puso como una burbuja, él la protegió de tal manera que todos prácticamente cayeran, excepto ella. Yo dormí con ella, yo estuve con ella, María estuvo con ella, porque también la bañó cuando estuvo con los niños, y a ella no le pasó absolutamente nada. ¿Quién hace eso? Yo quiero que ustedes me digan, ¿quién hace eso si no es Dios? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no agradarlo, adorarlo, como lo hemos hecho? Aún aquí no hay internet, eso ha sido horrible. Esto es lo peor. Mira, no hemos podido ver ni televisión. No hay internet, no hay cable. O sea, yo estoy con el internet de Santo Domingo, que ya ustedes saben cómo va a llegar la cuarta. Señores, la verdadera cuarentena la vivimos aquí, gracias a Dios que fue con María. Esto es muy fuerte, de verdad. Porque si no, aquí ya te sabes, hemos hecho de todo, de todo en el sentido, que no hemos reído, hemos estado frustradas hasta un punto, hemos trabajado mucho. Hemos llorado. Hemos llorado. Yo lloré. Bueno, y hoy es el día donde todos los que estábamos positivos con el COVID, vamos a hacernos la primera prueba. ¡Un aplauso! Todo lo que estamos aquí tenemos más de 10 días, gracias a Dios, y ya estamos bien. Así que vamos a comprobarlo y vamos a ir, estamos de camino ahora, a hacer el test. Y estamos llegando al parque, el Tropical Park. Eso es todo una producción aquí adentro. Y aquí ya estamos llegando. Primero nos escanean la cita y nos ponen todas las cosas aquí en el parabrisas. Es un sistema súper organizado. Y ahora tosemos dentro de la mascarilla, tomamos muestra de la saliva y por 20 segundos movemos el palito y luego lo ponemos en un recipiente y ya lo dejamos. Y en 24 horas nos dan los resultados por email. Acabamos de entregar todos los test. Bueno, en nombre de Jesús, oramos para que ya estén negativos todos. Jonathan, ¿qué sí negativo? Sí. Ay, sí, no me besos. María, ¿qué tú aprendiste? ¿Qué te dejó este tiempo aquí en cuarentena en Miami? Porque de verdad ya no se imaginaba jamás que ella iba a estar coronada aquí. No, yo le doy gracias a Dios que me dio aquí en Miami y no allá por el hecho de que yo hubiese estado más estresada que si se lo pegue a mi mamá, que si se lo pegue a mi papá, que si los niños. O sea, de verdad que Dios permitió que tuviéramos aquí lejos de toda nuestra familia para también compartir un momento rico entre nosotros. Porque como ustedes saben, no vivimos juntos en el mismo país y esto ha permitido que podamos estar más cerca. Y que también Michael como padre haya tenido mucho más contacto con, o sea, cosa que él lo hacía en su día a día, lo tuvo que hacer, lo ha tenido que hacer por más de una semana. Y le damos gracias al Señor, María y yo, de que nuestra suera, que es nuestra segunda madre, de verdad somos bendecidas de que ella se atreviera en medio de este caos a venir aquí a rescatar, básicamente a sacar a Valentía también de la otra casa por si pudiera haber un chance de que se contagiara y después de ir a la casa y quedarse ahí, no ha sido fácil. Ya ha tocado, miren, hacer las clases con los niños, cocinar, limpiar. O sea, ha sido todo un proceso para todos, tanto para nosotras, para ella, para John, para Michael, para los niños. Bueno, Michael hoy, como sabe que no va a entregar la prueba, que todavía no la ha entregado, ya me ha hablado más como cinco veces, que si ya entregaron porque está desesperado, que ya yo vaya, desesperado. No ha sido fácil, así también, para que valoren los esposos, todo lo que hacen las esposas. Eso es muy importante. Sumamente importante. Yo creo que este es un tiempo que Dios ha permitido que las familias se unan. Y yo les voy a decir algo, en un proceso como este o como cualquier otro, nunca cuestiones por qué Dios me mandó esto, porque Dios nunca te va a mandar nada que te perjudique. Él puede permitir que pasen las cosas en tuya con un propósito. Ahora pregúntate, ¿para qué está pasando? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que mejorar yo? Y de verdad es cada día vernos y cómo estamos actuando, porque Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. Él quiere que seamos cada día más semejante a Él en cuanto a nuestro carácter, a nuestro día a día, cómo nos relacionamos. No somos perfectas, no somos perfectos, pero con Él podemos sobrepasar cualquier obstáculo que pueda presentarse en nuestras vidas. Así es. Yo creo que este es el mensaje principal de esta cuarentena. Nos reímos mucho. Esto no es un relajo, señores. El COVID sí existe. Y aunque no voy a hablar del por qué está pasando el COVID y quién lo mandó, no, eso es otro tema, es otro video. Consejo número uno. Consejo número uno. Desde que usted siente un síntoma, miren, de verdad, si piensa que es de gripe, la prueba, mascarilla en la casa, aíslese hasta que tenga el resultado. Si tú te juntaste con alguien que tuvo el COVID, dos veces, hástela. Si te dio negativa la primera vez, como me pasó a mí, hástela después de dos o tres días, repítela, porque puedes estar contaminado, infectado. Entonces, tú no quieres propagarlo en tu casa. Y lamentablemente eso pasó en nuestra casa. No te dejes, ay, no, que eso ya es una gripe. No. Una simple gripe se puede convertir en un problema. Así que, número dos, desde que te dé positivo, médicate. O sea, no tú solo, obviamente. Llama a un doctor para que te diga todo lo que tienes que hacer, pero llévalo al pie de la letra. Lo que sea que te den, tómatelo. Número tres, hidrátense mucho. Muchas frutas cítricas. Sí, el limón. Mandarinas. La naranja, exacto. Todo eso lo usamos. Mucho té. Señores, ya yo no puedo verte. Señores, eso es increíble. Bueno, mucho té. Cero té. No beban nada frío. Descansen, desconectense. Sí, que realmente, que nosotros no nos decimos eso. Tenemos que admitirlo. Bueno. Estábamos, entre comillas, descansando. Descansamos sentada trabajando, pero sí, no estábamos. No estábamos en la calle. Exacto. O sea, estábamos en la casa. Estamos en la casa. Bueno, antes de que todo eso, presentarle a Dios este proceso. Y cada día conectarte a la fuente de vida, que es Él, el único que te puede dar las fuerzas, las energías, es Él. O sea, pon tu mirada en Él, no te desvíes de la derecha ni a la izquierda. O sea, sigue firme, creyendo que lo que Él empezó en tu vida, lo termina. Aún te des COVID, con COVID o sin COVID, Él hace el propósito en ti, si tú lo dejas. Si te dio el COVID, no importa. Declara el Salmo 91, declara la palabra de Dios en tu vida y la verás hecha realidad. Aún aquí con COVID, en la cama, tú así, Dios está en control absolutamente de todo, si tú lo puedes creer. Así que, nada, yo espero que este video les haya gustado. Si te gustó, compártelo con algún familiar, algún amigo. Dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas seguir disfrutando todos los videos que hacemos con mucho amor. Para que te edifiquen, para que puedas aprender más. Que esa es la misión que Dios ha puesto aquí en la tierra. ¡Salita negativa! ¡Aaah! 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 María Esperanza, sigues coronata. ¡Salita positiva! ¿Era verdad? Sí. No. Mañana voy a echar negativo. ¡Clari bien! ¡Salita positiva todavía! ¡Aaah! ¡Negativo! ¡Galias, Dios! ¡No! ¡No! ¡Es que es negativa que tú! ¡No es negativa! ¡Es negativa! ¡Es negativa! ¡Es negativa! ¡Es negativa! ¡Es negativa! ¡Es negativa! Señora, ¿por qué salir negativa? María. Dame la gata, la de un aire con sal, por favor. Pero tú no estás grabando. No, no lo estoy grabando. Pero con esto cabello sí. ¿Es que estamos en cuarentena? Yo doy mi maquillaje. Para subirme el ánimo porque esto está muy fuerte, ¿verdad? Mija, cuando tú tienes gripe, tienes que cambiar el cepillo de diablo. Este cepillo se va porque tú tienes coronavirus. Y esto viene a medida porque yo estoy sana. Mi nombre es mi nombre. Señores, acabo de dar negativo por tercera vez. Ya sí nos vamos a la otra casa. Aquí enfacando todas las cosas para grabarle. Así que sí. ¡Gloria a Dios! ¡Mira quién está ahí! ¡Lai! 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 ¡Gracias! ¡Lai! Rápido, ¿qué diríamos la gente cuando tiene el COVID, qué sería lo primero que haría? ¿Aislarse? Estamos en el patio y la casa y de repente hay una gente cantando. Yo no lo sé. ¡Gracias!